Voy a presentar ahora mi pantalla, rápidamente presentamos la pantalla, listo amigos, ok, y esta es, ¿se puede ver mi pantalla? Confírmeme por favor. Sí, profesor. Al adverbio, la conjunción y la preposición, ¿de acuerdo? Aquí está. Siempre la definición es importante porque hemos dicho que justamente hay palabras que son exactamente iguales, pero de categorías distintas, problemas de polisemias o problemas de homonimias, ¿de acuerdo? Así que definimos el adverbio. Cursor, aquí está. Es una palabra que modifica el significado del verbo o modifica el significado del adjetivo o modifica el significado de otro adverbio. Incluso este mismo adverbio también puede modificar la oración completa, ¿de acuerdo? Y sirve para expresar, por supuesto, tiempo, lugar, modo, cantidad y cualquier elemento circunstancial. Por ese motivo es que se entiende que el adverbio actúa como un núcleo de un circunstancial, ¿de acuerdo? Como palabra carece de variaciones, no tiene flexión, es una categoría gramatical invariable, así que no tiene morfema flexivo de ningún tipo. Lo que quiere decir que no presenta género, ni presenta número, ni presenta aspecto, tiempo, etc. Nada de eso presenta. Aquí tengo el ejemplo. Ella está demasiado desesperada, ¿de acuerdo? Y no puede decirse que, en este caso, la palabra demasiado es invariable. No puedo decir demasiada. ¿Por qué motivo? Por ello, porque es un adverbio, ¿no? Por ello no se debe decir demasiada desesperada. ¿Por qué? Porque es invariable. Ni tampoco demasiadas contentas, ¿de acuerdo? Porque la palabra demasiado está actuando como un adverbio, ¿sí? Ahora, el problema está en que hay palabras que pueden ser adverbios y hay palabras que pueden ser también otras categorías gramaticales. Ese es el problema, ¿sí? Ese realmente es el problema. Aquí estamos. Y tenía aquí esto. Aquí está. Aquí está esto. Nuestro diccionario del RAE, ¿no? Aquí está. Aquí tengo la palabra demasiado. Demasiado, ¿no? Ahora, miren aquí, ¿ah? También hay la palabra demasiada. Hay demasiado y hay demasiada. ¿Por qué motivo hay demasiado y demasiada? Tum, tum, tum. Aquí está. Demasiado y demasiada. Porque funciona también como adjetivo indefinido. Y tú sabes que el adjetivo es una categoría gramatical variable. Puede ser masculino y femenino. Puede ser singular y plural. La acepción 2, ahí está. Puede ser un adjetivo indefinido. La acepción 3, un adjetivo. Puede ser un pronombre indefinido. ¿No? Le añado demasiada. O le añado demasiado. O otro pronombre también puede ser. Puede ser un pronombre, un pronombre. Y también, como en el caso que hemos visto, también actúa como un adverbio. Como adverbio y como adverbio. Así que necesito asegurar que efectivamente sea adverbio. ¿De acuerdo? Y necesito asegurar eso porque podría ser o un pronombre o un adjetivo. Pero tú y yo sabemos muy bien que un adjetivo modifica un sustantivo. Así que en la oración. Ella está demasiado desesperada. Miren esto. ¿Sí? Antes de la palabra demasiado hay un verbo. Y después de la palabra demasiado hay un adjetivo. ¿Te acuerdas? Ado, ada, participio. Es un adjetivo. Por consiguiente, si este es un verbo y este es un adjetivo. El término que se encuentra inserto entre los dos o modifica a un verbo o modifica a un adjetivo. No está trabajando con ningún sustantivo. ¿Por qué no? Porque para eso tendría que estar delante de un sustantivo. Así que este término evidentemente es un adverbio. Ahora, por ese motivo no debe de cambiar de género ni de número. Ahora, la pregunta es, ¿a quién modifica este adverbio? Porque me dice la teoría, me dice la teoría que el adverbio modifica la significación del verbo, el significado del significado del verbo, o la de un adjetivo o la de otro adverbio. Como en este caso está entre un verbo y un adjetivo, asumo que está modificando a uno de los dos. Jamás a un adverbio. Ahora, la pregunta es, ¿a quién modifica? ¿Al verbo o al adjetivo? ¿Qué dicen? Vamos. Al adjetivo. Modifica el adjetivo, maestro. ¿Cierto? ¿Todos están de acuerdo, cierto, con esto? Sí. Sí están de acuerdo con eso. Excelente. ¿Quedó claro cómo se consiguió, cierto? ¿O hay alguna duda al respecto para explicarla? Es cuando está dentro de un verbo y dentro de un adjetivo. Ese es el adverbio. Ya, perfecto. Pero, ¿a quién modificó este adverbio? ¿Al verbo o al adjetivo? Porque pudo hacer cualquiera de los dos. Lo que proponen es que se iba al adjetivo y está bien. Pero mi pregunta es, ¿quedó claro cómo llegaron a esa conclusión? Porque también pudo haber modificado al verbo. Me interesa saber si quedó claro eso. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que modifica el adjetivo? ¿Quedó claro, sí? ¿O se tiene que explicar ese detalle? ¿Se explica, profesor? Perfecto. Excelente. Miren, excelente. Perfecto, perfecto. No hay ningún problema. Aquí está. Estos dos ejemplos, este ejemplo nos va a servir. Este ejemplo número uno y este ejemplo número dos. Aquí está. Nos va a servir. ¿Cómo reconozco si trabaja con respecto a uno o a otro? Bueno, hago un ejercicio de análisis por separado. ¿De acuerdo? Evalúo primero la expresión que está aquí, en X. Y si encuentro lógica, entonces quiere decir que está operando en función a X. Y luego evalúo esta expresión en función a Y. Y si no tuvo lógica, no sonó hilado, sonó vacío, hueco, en función a X, entonces evaluando Y debe tener sentido. Y es lo que ha pasado. Si evalúo en función a X, ella está demasiado. Se nota la ausencia, se nota el vacío, se nota que falta completar algo, no es pleno. Ella está demasiado, no tiene sentido. Pero, evaluada en Y, demasiado desesperada, sí tiene lógica. Sí suena bien. Suenan hermanados. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente el adverbio está modificando al verbo. Probamos la misma idea aquí, en número 2. Desfilaron mal en el aniversario. Ciertamente, en este caso, este término se halla entre un verbo, desfilaron, y un circunstancial de lugar, que es quien asume las veces de un adverbio. Así que, puede asumir que aquí hay un complemento circunstancial de lugar, y todo circunstancial de lugar se puede asociar a un adverbio. Esto puede ser en ese momento, ¿no? Bueno, desfilaron mal allí, ¿no? Allí, puede ser. O en ese momento, también puede ser. Hago la misma prueba. Primero evalúo en X, y después evalúo en Y. ¿Te diste cuenta, cierto? Sí te diste cuenta que evaluado en X tiene sentido. Suena bien. Suena hermanado. Desfilaron mal. No requiere más información. Pero, evaluado en Y, mal en el aniversario, se nota evidentemente que le falta sentido al discurso. Entonces, esa es la manera de hacerlo de la manera más práctica. Evalúa un elemento. Primero, si suena con coherencia, con hilación, suenan hermanados, suenan con sentido, entonces uno está modificando al otro, porque eso es lo que hace. Está actuando sobre ese elemento. Pero, si no suenan hermanados, quiere decir que ese elemento no lo modifica a él. No es de él. No es de él. Entonces, corresponderá en todo caso a la otra relación. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? ¿Estás conmigo, no? Me fui. Sí, profesor. Ya está, perfecto. ¿Sonó claro o un ejemplo más? ¿Un ejemplo más? Porque aquí tenemos varios, ¿sabes? Ah, está excelente. Miren, aquí, miren, ve. Para este ejemplo, aquí. Número tres. Aquí está. La fruta está medio malograda. Aquí está el concepto en cuestión. Tengo aquí un verbo, y aquí tengo otro A de J, un adjetivo. Y lo sé, y tú lo sabes, por la terminación A doada, participio. Hago mi evaluación en X. Y hago ahora mi evaluación en Y. Pregunto, ¿tiene sentido pleno X? Dígamelo. No. No, ¿cierto? ¿Tiene sentido Y? Sí. Sí. ¿Cierto? Se ha evaluado primero X. La fruta estaba medio. Estaba medio, evidentemente vacía, no completa el discurso. Pero la frase medio malograda sí funciona como una frase, este, si quieres, como una frase adjetival en este caso. Sí. Es una frase adjetival. Medio malograda. ¿No? Sí. Quiere decir que medio está modificando malograda. Medio no modifica al verbo estaba. Entonces, hagan ese juego. Si es que les preguntan, hay una oración que tiene un adverbio que modifica un adjetivo. Ubican los adverbios y hacen la evaluación en X y en Y. Y sacan la respuesta. Y estamos haciendo aquí ahora álgebra, en el caso de morfología. Jeje. Buena. Otro aquí, a ver. El adverbio funciona como circunstancial del verbo o como modificador directo del adjetivo o como modificador directo de un adverbo. ¿Sí? Ahí es la idea. Como en este caso, está modificando un adjetivo, está actuando como modificador directo del adjetivo. Este es para el caso 1. Modificador directo del adjetivo. En el caso 2, está actuando modificando al verbo. Así que es un circunstancial del verbo. ¿Sí? Ahí está. En este caso, está actuando como modificador del adjetivo. ¿No? Ahí está. Ahora, el problema radica en que hay palabras, como en el caso de la palabra demasiado, que pueden funcionar como adjetivo, como pronombre, como adverbio. Necesito determinar su calidad, en todo caso, de adverbio. Y eso lo hemos hecho de partida cuando hemos reconocido la palabra, el adverbio, que se ubica después de un verbo y delante de un adjetivo. Así que está modificando a uno de esos dos. Y quien hace eso siempre es un adverbio. No puede ser otro. Eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo es haciendo modificaciones al adjetivo e intentar reconocer que efectivamente actúa como un adverbio. Es lo que ustedes llaman en álgebra un cambio de variables. Le hacemos un cambio de variables a la oración. Y en vez de usar la palabra demasiado, que puede ser adjetivo, pronombre, adverbio, lo reemplazo por un elemento que yo sí sé que es un adverbio. En otras palabras, demasiado lo igualo a X. Y este X voy a hacerlo un adverbio pleno. Uno que yo sé que es adverbio. ¿Cómo qué palabra, profe? ¿Cómo las palabras que terminan en mente? ¿Recuerdas? Las palabras derivadas con el sufijo mente son adverbios de modo. Así que ellas están demasiado desesperadas. Demasiadamente desesperadas. Podría ser, pero demasiadamente no suena muy bien. Voy a usar la palabra completamente. Que sí sé que es adverbio. Ahí está. Y digo, pregunto, ¿tiene sentido si cambio la palabra por la palabra completamente, sí o no? ¿Tiene sentido? ¿Tiene aislación? Sí, sí tiene sentido. Sí, tiene sentido. Lo que quiere decir que efectivamente la palabra que tenía originalmente, efectivamente era un adverbio. Es lo que ustedes hacen en un cambio de variables cuando trabajan en álgebra. Tienen una función que no les parece muy fácil de descomponer o de analizar. La cambian por una función que sea equiparable y trabajan con esa función nueva. Y después que han procedido a desarrollar y encontrar la raíz, bueno, pues vuelven a los datos originales y ya tienen la respuesta. Es lo mismo, solamente en este caso hemos usado términos, nada más, ¿no? Es lo único. Términos, conceptos, palabras, nada más. Si tú doy una palabra, la cambio por otra, que yo estoy convencido, seguro, 100% que es un adverbio. Si suena aislado, la palabra original efectivamente era un adverbio. Lo que no parecería en otro caso, ¿no? Miren acá. La palabra medio, medios, medio y medio. Si yo cambio esta palabra por un X, y ese X es una palabra que yo sé que es adverbio, terminación en mente para asegurar eso. Sí, ahí está. Yo sé que ese es un adverbio, ojo cerrado, sin discutir. Y le agrego el término, pues, de partida. Bueno, que sea, si es medio, que sea mediana. Ahí está. Ahí está. La fruta está medianamente malograda. O si quiero, puedo llamarlo completamente malograda. O si quiero, puedo llamarlo totalmente malograda. ¿Suena aislado, sí o no? Sí. Suena aislado, tiene sentido. Era un adverbio. Este medio es un adverbio. Pero ahora aplico esto mismo, para corroborar nada más, a los demás casos. ¿Qué dices? ¿Tendría alguno sentido haciendo el cambio por un adverbio? No. Ninguno, ¿cierto? No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no son adverbios. Así que tú le aplicas el cambio de variables al término con el que te están poniendo en duda, en tela de juicio, y sale llano. Sale ligero. Sale fácil. ¿De acuerdo? Estas son ligeritas y fáciles. Solamente hay que conocer nada más cómo operan. Aquí están las funciones del adverbio. Actúan como modificador del verbo. Lo habíamos mencionado. Modificador del verbo. Mi amigo habló rápidamente. Es evidente que este adverbio, al no tener nadie después, solamente puede estar operando directamente con el verbo. Nada más. Modificador del adjetivo. Ella está algo resfriada. Hacemos el manejo de X a Y. Ella está algo. No tiene sentido. Algo resfriada. Sí tiene sentido. De otro adverbio. Robert vive demasiado. El adverbio lejos, ¿no? Esto no es un adjetivo ni tampoco es un sustantivo. Esto es un adverbio de lugar. Hacemos el trabajo de X a Y. Ella vive demasiado. O Roberto vive demasiado. No tiene sentido. Y. Demasiado lejos. Sí tiene sentido. Así que este adverbio está modificando al adverbio lejos. ¿No? Ese X y Y es practiquísimo. Modificador de una oración. En este caso, bueno, pues, afecta al enunciado completo, ¿no? Desgraciadamente, el tiempo ha terminado. ¿Sí? O sin lugar a dudas, Pablo es culpable. Y esta frase, sin lugar a dudas, es una frase adverbial, una locución adverbial. Pregunto. O mejor ahí, mira, afirmo esto primero de partida. ¿Qué es una locución adverbial? Una locución adverbial es toda una frase, más de una palabra, que funciona en la equivalencia de un adverbio. Lo que quiere decir, en buena cuenta, que la frase, sin lugar a dudas, puedo reemplazarla por un adverbio. Y como yo conozco los adverbios, y tú los conoces también perfectamente, y los adverbios que son indudables adverbios, son los que tienen terminación en mente. ¿Cuál sería la palabra, cuál sería el X para este caso? Dímelo, por favor. ¿Claramente? Claramente, una posibilidad, otra más. Posiblemente. Posiblemente, ya, otra más. Pero uno equivalente pleno, vamos. Sin lugar a dudas, ¿eso es? Totalmente. Totalmente, excelente. ¿Otro más? ¿Más preciso todavía? Indudablemente. Ahí está, maestro. Ahí está, ¿no? Sin lugar a dudas. Indudablemente. ¿Sí? Esa es la frase, o la palabra plena, completamente plena, a la frase, sin lugar a dudas. Y es evidente que es un adverbio. ¿No? Es evidente que es un adverbio. Excelente, maestro. Normativa del adverbio. Vamos aquí a ver. La palabra medio es adverbio, se modifica a adjetivos. Y por ello, no puede presentar, ahí está ese guión, morfema de, bueno, morfema de flexiones, de números, ni nada de eso. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir que, es incorrecto decir, Inés es media creída, porque creída es un adjetivo. Hago X y Y, y D es media, no tiene sentido. Media creída, sí tiene sentido, ¿no? Todo eso será medio creída, porque no puede tener flexión de género femenino. Así que lo correcto será decir, Inés es medio creída. Además de que ya te has dado cuenta, ¿no? Es evidente. Yo hago esto cuando hago un análisis de texto y reviso, a ver, la palabra en cuestión. ¿Entre quiénes está? Un verbo y un adjetivo. Ad oído, un adjetivo. Medio es adverbio, no puede tener género femenino. Al margen de la palabra, no puede tener género femenino, de ninguna manera. Ellos están, verbo, están. Nerviosos no es sustantivo, es un adjetivo, característica, cualidad. Así que medios necesariamente debe ser un adverbio. Por consiguiente, no puede llevar flexión de número plural. Así que será, ellos están medio nerviosos. Todo está en conocer la estructura y saber con quién está operando. Identificar verbos, adjetivos, sustantivos, te ayuda a reconocer fácil a los adverbios. Fácil. Te la llevas fácil con eso. Los adverbios aquí, ahí y allí, señalan lugares más concretos con relación a acá y allá. En otras palabras, estos señalan lugares conocidos, concretos. Ese acá y allá sugiere un cierto desconocimiento. Son lugares un tanto abstractos, más lejanos. Así que si es, no puede ser, en todo caso, ven más aquí. No se señala lugar propiamente. Debe ser, ven más acá. O más allí. Debe ser más allá. La idea justamente de lugares más concretos. Otro. Las palabras en antes. Es un vulgarismo. Dios les iba a poner un pequeño video, nada más de partida, pero siempre nuestro término, por aquí es breve. Lo estoy buscando justamente para ponérselos luego. Pero simpático, justamente sobre la idea de este manejo de términos. La palabra en antes es vulgar, de acuerdo a un vulgarismo. No se debe de emplear. En lugar de ello, pues, en un tiempo o en un lugar anterior, ¿no? En otras palabras, lo que dije en antes. Ni tampoco en den antes. Esos son definitivamente expresiones incorrectas. Lo que dije antes. O lo que dije hace poco. O lo que dije en un momento anterior, tal vez, ¿no? Pero no antes, ¿no? No en en antes. Ni en den antes tampoco. Los adverbios tanto y cuánto se apocopan. ¿Te acuerdas del apocope? ¿Sí? Que es una disminución de la última parte. Nos quedamos solamente con la primera parte, nada más. Cuando se anteponen a un adjetivo o a un adverbio. Y entonces se puede decir, tan dulce, tan de tanto, ¿no? Y cuán dulcemente. Y este cuán de cuánto, ¿no? Y dulcemente tú sabes, y yo sé, y el mundo entero sabe que es un adverbio, ¿no? Lo mismo para tan intensamente, ¿no? Pero si modifican a verbos, el adverbio no se apocopa. Se mantiene el adverbio. Y entonces, no es correcto decir, tan es así. No es tan es así. Porque está trabajando en este momento con un verbo. Debe ser, tanto es así. Y aquí aplicamos el X y el Y, ¿no? Tanto es y es así. Tanto es, está sonando junto. Y es así, está sonando junto. Lo que quiere decir que así, trabaja con el verbo. Y tanto, trabaja con el verbo en este caso, ¿no? Incorrecto. Invierte según cuán gana. No tiene sentido. Este cuán está trabajando con gana. Según cuánto gana. ¿No? Aquí va. La concurrencia de varios adverbios modales origina que el sufijo mente solo forma el compuesto con el último de ellos. ¿Qué quiere decir? Los adverbios modales son los que tienen sufijo mente. Para evitar la redundancia, no decimos oportunamente, sabiamente, contundentemente. Si no decimos, lo dijo oportuna, sabia y contundentemente. Pero esta conjunción copulativa y esta coma enumerativa me dice que la categoría gramatical de esta palabra es idéntica a la de esta palabra y es idéntica a la de esta palabra. Así que las tres palabras son adverbios. Solo que, para evitar la redundancia, el sufijo mente, que debería de estar en nosotros dos también, se ha omitido y se ha mantenido solamente en la última expresión. ¿No? Interesante esa figura. Interesante. Otro. Los adverbios adelante, atrás, abajo, adentro, afuera, no admiten complemento o posesivo. En cambio, delante, detrás, cerca, debajo, fuera, si lo admiten. ¿Por qué motivo? Por la presencia de la preposición ubicada antes de dichos términos. Aquí, así, se sentó adelante mío es incorrecto. Es decir, se sentó delante de mí. ¿Sí? El sobre, déjalo abajo de la carpeta. No es correcto. El sobre, déjalo debajo de la carpeta. No requiere la preposición a. Adentro de la mochila puse los libros. No es correcto. Debe ser, dentro de la mochila puse los libros. Ese adentro ya es inadecuado. ¿De acuerdo? Es un elemento que no corresponde. Solamente será esto. Perdón. Estos no admiten posesivo. Ni tampoco complemento. ¿No? Ese mío, mí, actúa como posesivo. Ese de la carpeta o de la mochila están actuando como complemento. Y no comprende, ¿ya? Podría ser, los puse adentro. ¿Sí? Los puse adentro. Ahí sí tiene sentido. ¿Sí? O se sentó adelante. Sí tiene sentido. ¿Sí? O puso, puso, el, lo puso abajo. Sí tiene sentido, ¿no? Lo puso abajo. Pero no tiene sentido el sobre, déjalo abajo de la carpeta. Ese de la carpeta ya le quitó sentido. Tal vez el sobre, déjalo abajo. Pudo ser. ¿No? Pero no con de la carpeta. Porque no admite complemento ni admite posesivo. Esos términos. Otro. Clasificación de los adverbios. Estoy a la hora, ¿cierto? Son 10 con 42. ¿Cierto, amigos? ¿Sí? Excelente, gracias. Estoy hablando un poco de mi reloj. Se me ha movido un poco el horario aquí en casa. Ok. Clasificación. El adverbio de modo... Responde a la pregunta, ¿cómo? Así. Los adverbios son. Así, mal, de esta manera, bien, a prisa, apenas. Y todos los demás que terminan en... Men. Esos adverbios de modo. Los adverbios de cantidad responden a la pregunta, ¿cuánto? Y aquí va a estar, pues, poco, mucho, bastante, demasiado, más, con tilde, siempre adverbio. Algo, siquiera, demás y otros más. Y tú te das cuenta que este poco también puede adaptar como... Como... Determinante. Indefinido. Lo mismo para mucho, bastante, demasiado. Algo. Pueden actuar como... Determinantes indefinidos. ¿Sí? Pero sabemos que son adverbios si es que modifican a un adjetivo, a un verbo o a un adverbio. Si modifican a uno de ellos, ojo cerrado, sé que es un adverbio. Los de afirmación. Sí, siempre es adverbio, como no, siempre es adverbio. También, cierto, claro, efectivamente. Y mira la terminación, mente. Que actúa como adverbio de modo. También actúa como un adverbio de afirmación. No, jamás, nunca, tampoco, menos adverbios de negación. Adverbios de duda. Acaso, quizás, probablemente. Nota que también se actúa como adverbio de modo. Tal vez, a lo mejor. Y las locuciones, tal vez y a lo mejor. Son también adverbios de duda. Otro. Según su estructura, pueden ser simples. Pueden ser derivados o pueden ser locuciones adverbiales. ¿De acuerdo? Aquí tengo simples. Cuando tienen solamente una palabra, un lexema. Como puede ser hoy. Como puede ser mañana. Como puede ser temprano. Como puede ser quizá. ¿Cuándo son derivadas? Cuando a partir de ese lexema se ha agregado un sufijo. Como en este caso, el sufijo mente. O tal vez, un aumentativo, ¿no? Un superlativo, como en el caso de ísimo. Ahí está. Rápidamente huyó antes que lo capturen. Aquí está nuestro adverbio terminado en mente. Minuciosamente. La contemplé minuciosamente. Ahí está. Y aquí tengo ísimo, como en el caso del superlativo, ¿no? Mi trabajo queda lejísimo, ¿no? De lejos, lejísimo. Otro. Las locuciones adverbiales, decíamos, ¿no? Que son expresiones que actúan como si fuesen adverbios, ¿no? Son frases formadas por varias palabras que poseen el valor de un adverbio. Como, por ejemplo, la palabra por supuesto. O la palabra tal vez. O la frase de vez en cuando, perdón, ¿no? O la frase con facilidad. O la frase al pie de la letra. O la frase en efecto. Y, nuevamente, si son frases, quiere decir que puedo encontrar un adverbio, una expresión para esta frase. 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 Y una expresión para esta frase. a ver ayúdenme ¿cuál será la palabra equivalente a la frase por supuesto? adverbio en efecto es una frase está bien, excelente, es una frase pero si fuese una sola palabra ¿cuál sería la palabra? ¿cuál sería la palabra? sí sí, perfecto o podría ser efectivamente así es así es sí, indiscutiblemente es un adverbio, nadie lo discute no, también otras podríamos dudarlos pero si termina en mente yo sé que no se duda ya, efectivamente para la palabra para la frase perdón, dígame definitivamente así es también también excelente y la frase tal vez en una palabra posiblemente posiblemente excelente posiblemente posiblemente la palabra quizás ¿no? ahí está posiblemente o quizás yo sé que posiblemente no fallo porque sé que termina en mente y sé que es adverbio de vez en cuando a veces a veces pero esa es una frase, ¿no? a y veces excelente ¿pero en una palabra? menudamente menudamente muy bien ¿otra más? poca ocasionante excelente ahí está y con facilidad ya pues esta facilita fácilmente así es maestro la más tranca de todas al pie de la letra exactamente exactamente perfecto perfecto cabalmente cabalmente excelente ¿otra más? justamente justamente perfecto pero hay una que es indiscutiblemente efectiva li li lite realmente realmente así es ahí está ustedes son maestros de la palabra definitivamente no sé qué van a hacer con sistemas o con ingenierías ustedes pero bueno nos hace falta de todas maneras educarlos definitivamente definitivamente muy bien ahí están ¿de acuerdo? esas son las locuciones adorriales otro la preposición primero que nada la preposición definiéndola término que sería para establecer régimen de subordinación este dato es importante tener en cuenta ¿de acuerdo? de subordinación o dependencia ¿por qué motivo es importante tener esto en cuenta? porque quiere decir que todas las expresiones que son presentadas por una preposición solo solo actúan como elementos subordinados siempre 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 ¿qué quiere decir? quiere decir que esta expresión está subordinada a la expresión días quiere decir que esta expresión está actuando subordinada a la expresión maletín siempre quiere decir que esta expresión de subordinación de subordinación o dependencia está subordinada a la expresión régimen quiere decir que la frase entre palabras frases y oraciones está subordinada a la expresión dependencia o subordinación ¿de acuerdo? y eso es importante ¿por qué? porque hay que diferenciar a la preposición de la conjunción porque esta actúa señalando coordinación y también actúa señalando subordinación y esa es una pregunta de cajón en su examen ¿cuál es el término que establece relaciones de subordinación? solamente bueno esa es la preposición el término que establece relaciones de subordinación y de coordinación es la conjunción claro que no quiere decir que una palabra haga esas cosas simultáneamente ¿no? subordina y también coordina no, no, no quiere decir que hay un bloque de conjunciones que hace coordinación y hay otro bloque de conjunciones que hace de subordinación ¿no? entonces eso para tener en cuenta ¿de acuerdo? seguimos aquí con las preposiciones aquí está las preposiciones pueden ser simples o pueden ser también locuciones preposicionales aquí tenemos por un lado las simples que son una sola palabra es un inventario esto ustedes tienen que saberlo no les miento si les digo que en mi examen de admisión yo respondí una palabra una pregunta sobre esta sobre este tema y la pregunta fue clásica ¿cuántas preposiciones se encuentran presentes en el siguiente fragmento? y me dieron un fragmento y tuve que contar pero como yo ya sabía porque esto lo sabía de memoria y lo sé de memoria no porque sea un un este tenga memoria este digamos este una memoria tan precisa tan fabulosa ¿no? sino que le puse ritmo le puse música y me lo aprendí bueno a ante bajo cabe con contra de desde en entre hacia hasta para por según sin sobre cabe so tras durante mediante pro vía versus al y del ahí están todas ahí están todas aquí en este listado me están faltando algunas me parece ¿no? y que yo realmente le puse música incluso jugando más o menos moviendo algunos elementos ¿de acuerdo? pero es a ante bajo con contra de desde en entre hacia hasta para por según sin sobre cabe so tras durante mediante pro vía versus al y del puso un montón entonces a la hora de contestar comencé a contar las preposiciones por supuesto y no me tomó ni un minuto responder esa pregunta y fue efectiva 100% y te dije que cuando postulé a untels eran ¿cuántas vacantes? eran 36 vacantes mira cuando yo postulé a untels eran 36 vacantes y yo ingresé en el puesto 38 ese es cómico ¿no? habían 36 vacantes y yo ingresé en el puesto 38 ¿qué pasó? bueno pues tú sabes que hay un grupo de vacantes estamos hablando del examen general por supuesto hay un grupo de vacantes que van dirigidas a primeros puestos héroes del cenepa los que hacen segunda carrera y otros más ahí están ahí hay 10 vacantes para ellos en ese momento habían 10 vacantes para ellos y para mi fortuna ¿sí? para mi fortuna nadie aprovechó esas vacantes ninguna persona lo aprovechó las 10 vacantes según resolución de la presidencia una semana antes del examen volvieron al examen general y de 36 vacantes se ampliaron a 46 vacantes y en esa vino mi vacante excelente ¿sí o no? esta pregunta señores es una pregunta de cajón ¿sí? esto ustedes tienen que saberlo de memoria al dedillo sobre todo las locuciones las preposiciones simples porque las locuciones preposicionales regularmente no se no se interrogan sobre esto ¿por qué no? porque son muchas más hay demasiada este relatividad al respecto y una pregunta y esto es bien claro una pregunta de examen de admisión no se puede prestar a la connotación o a la relatividad debe tener una respuesta precisa así que para ello se usan normalmente pues parámetros que son inamovibles ¿sí? son parámetros muy rígidos para que la respuesta no se preste jamás a duda jamás se debe prestar a vacilaciones ¿sí? esa es la idea tenemos locuciones o acuerdo con que puede ser equivalente a con rumbo a que es equivalente hacia lo mismo pasa con camino de hacia a fuerza de debe de ser en o a y otros más de acuerdo ahí están sus locuciones preposicionales y ahí está perdón no luego una más respecto a la definición de la preposición decíamos no sufre variaciones la preposición porque no tiene flexión no hay manera de pluralizar una p perdón un un por un a un de no hay manera de colocar femenino para de no hay da definitivamente y funciona como nexo subordinante decíamos en las elementos de diferente nivel sintáctico ¿no? ahí está quedó en el salón esta frase está supeditada al verbo quedó ¿no? lo que quiere decir que está actuando como un complemento circunstancial y en este momento de lugar supeditada al verbo ¿no? ahí está en la oración anterior la preposición en actúa como nexo subordinante ya que une un núcleo que es el verbo y un circunstancial que es la frase en el salón la preposición so tiene uso muy restringido y solo se emplea en contextos como el siguiente sopretexto para señalar en todo caso una razón de ser ¿no? sopretexto de viajar sopretexto de venir sopretexto de esto ¿no? ahí va ¿qué es el solecismo? está cerrando la sesión de este momento y encontrarnos a las dos y media de la tarde ya saben dos y media no van a faltar el mal uso de las preposiciones genera una anomalía esa anomalía es a la que se denomina solecismo ¿de acuerdo? entonces así la frase viajó por dos días no es correcta aunque pueda sonar bien ¿de acuerdo? porque el uso no es el adecuado debe ser para viajó para dos días a ICA ¿de acuerdo? esa es la forma correcta de expresar no es correcto siéntate en la mesa salvo y aquí va una cosa una salvedad salvo que sea el doctor el que le pida al paciente que se suba a la mesa ¿no? siéntate en la mesa yo sé si sería correcto pero si es para almorzar y es mamá quien dice siéntense en la mesa ya no es correcto debe ser a la mesa esto es alrededor de la mesa ahí va tampoco es correcto usar la frase a ver aquí estoy cómprame pastillas para la tos porque se para señala finalidad así que sería más o menos como cómprame pastillas para tener tos y no es pues salvo que quieras en todo caso fingir enfermedad para no ir a trabajar como alguna vez he visto jajaja ese es bueno cómprame pastillas para la tos ¿no? o como algún congresista que desgraciadamente tenía que trabajar ¿no? pero ahí va más adecuado cómprame pastillas contra la tos ¿no? esa es la expresión adecuada pero esa la sabemos bien ¿sí? ahí va otro el dequeísmo hay contextos donde la preposición de es utilizada de manera incorrecta se usa además a eso se denomina dequeísmo no es correcto decir el presidente dijo de que habría sanciones es más correcto decir el presidente dijo que no habrá sanciones ¿y cómo evaluamos el dequeísmo? para salir corriendo de aquí bueno toda la expresión a partir de el que lo transformamos en eso esta es una mnemotecnia toda la expresión a partir de que lo transformamos en el pronombre eso ahí está y evaluamos cuál de ellos tiene más sentido el presidente dijo de que eso no suena bien ¿cierto? ¿cierto? ah perdón lapsus es desde que lapsus mío por favor voy a hacer mi corrección aquí yo ya para salir corriendo ahí está ahí está lo mismo aquí la evaluación es incluyendo el que no es separando el que ahí está todo se equivale al pronombre eso el primer el presidente dijo de eso ahí va ¿no? como que no tiene sentido o el presidente dijo eso eso sí tiene sentido ¿sí? lo que quiere decir que no lleva preposición de a este uso inadecuado es el que se denomina de queís lo evaluamos reemplazando la expresión a partir de que por el pronombre eso ¿sí? así hacemos bueno amigos continuamos con esto a las dos y media nuevamente entramos un poco para revisar el de queísmo y le damos incluso el término adecuado ¿de acuerdo? voy a detener la presentación voy a detener la grabación ¿están conmigo? ¿sí? ¿sí me escuchan? ¿sí me escuchan? sí profesor sí profesor muchas gracias amigos